hola hola qué tal bueno pues vamos con la segunda actualización del estanque de las tortugas ya veis que lo he desmontado le he desmontado la tabla que tenía aquí grande para que subiera le quité la rampa le quité la tabla que tenía aquí para poner el metacrilato y le quité las las uralitas transparentes que tenía para cerrarlo el filtro está ahí ahora las tortugas no están dentro está limpio porque están invernando entonces voy a prepararlo y vais a ver el paso a paso para poner las tortugas cuando finalice la hibernación vamos allá ya hemos puesto los ángulos como podéis ver la caja para poner la tierra están puestos ya este ángulo este que será para el metacrilato que se saca y se pone para cuando hay que limpiar pues quitar tortugas o lo que sea mantenimiento y luego pues pondremos otro ángulo aquí otro ahí otro aquí y otro hasta llegar al filtro ya lo iréis viendo porque os lo voy a ir enseñando cuando esté finalizado ya simplemente son unos ángulos de inoas que luego van a ser el soporte pues de las láminas que van a ir aquí ya lo veréis lo que le vamos a poner que no sé si os lo había enseñado ya será esa plancha que reciclada como podéis ver ya estaba colocada en otro lugar pero se cortará a medida pues para los ángulos para los ángulos que os acabo de enseñar bueno pues podéis verlo finalizado con los ángulos estos de inos y la esta de no sé cómo le llaman esto bueno son retales como os había dicho que sobraron aquí tiene un metacrilato que este se quita y se pone para poder limpiar y demás bueno y lo demás no es novedad sólo que le puse césped artificial novedad es la caja con la con tierra que le gusta muchísimo ir a las tortugas para aquí están siempre tomando el sol ahí dentro por lo tanto fue un acierto ponérsela bueno ahí tengo comida el filtro que también forré la cajita para que no le dé el sol y no lo estropee bueno y así me ha quedado ahora sí ahora queda esto esto es para poner si algún día no quiero quiero tapar lo que es la tierra pues se lo pongo y le pongo un trocito de césped que tengo también para ponerle aquí encima bueno pues así ha quedado la actualización del estanque de las tortugas por todo con césped artificial porque quedaba feo entonces así no se ve bueno pues espero que os sirva y nada más un besillo ser felices chao chao y y Gracias por ver el video.